Todo esto, todo este cúmulo de irregularidades, la intervención indebida de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación, nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el artículo 7, fracciones primera y tercera de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas, como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia, así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del autoadmisorio. La ministra Piña ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos, en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política. Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios de una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando. Este actuar de Norma Piña lo único que demuestra es la necesidad y la urgencia de la reforma judicial.